Injusto el trato de la Policía Nacional en Cuba. Así opinan ciudadanos santiagueros. Escuchemos a continuación algunas de estas opiniones. ¿Cómo ve el trabajo de la Policía Nacional? El trabajo de la Policía aquí en Cuba... Sí, algunas cosas la hacen bien, pero la mayoría de las cosas la hacen mal, porque yo he visto a viejitos vendiendo cositas, boberías para sobrevivir. Ellos saben que la situación está mal, y le quitan los limones, le quitan eso, y eso está muy mal. Por eso es que la gente le tiene tanto desprecio. El trabajo de la Policía Nacional en este país es un trabajo malo, es un trabajo donde no son piadosos, hay mucha represión, hay mucha injusticia, no hay ningún tipo de libertad, es malo. Es tanto como mal, porque hubo una niña violada en la calle de Nea, y jamás nadie hizo nada. La violaron, y no hicieron nada, al hombre que la violó. Bueno, como yo lo veo, el trabajo de la Policía, un trabajo mal, un trabajo que no tiene ningún tipo de valor, un trabajo que lo que es, se utiliza el crimen, utilizan el maltrato, la humillación. Bueno, el trabajo de la Policía Nacional, yo a veces lo veo hasta sin sentido, porque de lo que ellos tienen que ocuparse, no se ocupan. Entonces se dedican a otras cosas. ¿Cumple la Policía con su rol de proteger a la población? Mira, yo he visto broncas, machetazos y eso, y han llamado a la patrulla, y la patrulla viene cuando hay tres muertos y cuatro heridos. ¿No entiendes? Y eso todo el mundo lo sabe, ellos es para lo que les conviene, cuando roban una casa, no aparece el ladrón. Y yo no sé qué tipo de policías son estos aquí. No lo protege, más bien lo aplasta. No. Cuando le dan la gana a ellos, porque a veces la gente llama, que es este que lo otro no viene, eso ya de cómo le dan la gana a ellos. La policía no tiene ningún tipo, no cumple ningún tipo al contrario. Abusa. Oye, más que de no cumplir su rol, lo que la policía hace es tener bastante represión contra la población. ¿Ha sido víctima de abuso o malos tratos por parte de la Policía Nacional? Bueno, sí, en una ocasión sí. Me maltrataron y me empujaron y eso. Y he visto casos que sí, los carnavales han dado con la manguera, esa la tonfa, que eso no debe ser. En mi caso, no me siento protegido, me siento intimidado, porque solamente por ser disidente, por ser una persona que está en contra de la dictadura que estamos viviendo, soy una persona que cada día más sigo siendo más intimidado y más reprimido. Yo no. Protegido o no, intimidado o sí, porque por donde quiera que tú pases, donde quiera que tú pases, ellos siempre te están observando, pero observándote, para cuando tú estás haciendo algo que a ellos le interesa, porque cuando es para coger a un ladrón, coger a un carterista, coger a cualquier delincuente. ¿Ha sido víctima de abusos o maltratos por la Policía Nacional? Sí, pero no puedo hablar de esto ahora, y vi bastante, y vi bastante, y vi bastante, como ha maltratado bastante gente, pero bueno, no tengo que tocar ese tema. Bueno, sí, yo fui golpeado por la seguridad del Estado. Una vez que había una reunión de los opositores, estaban reunidos en la calle, y no estaban haciendo nada, y vino la policía, y lo maltrató, lo empujó, le dio golpe, y yo salía en defensa de ellos, y me dieron más golpe a mí que a ellos mismos. Es decir, que para imprimir el miedo, la seguridad del Estado, porque en definitiva, ellos no estaban haciendo nada, para darle esa golpiza. Aparte de eso, eran menores de edad, ocho eran menores de edad. Y es decir, que por eso es que hay tanto desprecio con la policía aquí en Cuba, y con la seguridad del Estado, porque no cumplen verdaderamente el rol que deben cumplir. En diferentes ocasiones, he sido maltratada por la policía. ¿Ha sido detenida arbitrariamente, o golpeada por la Policía Nacional? Tuvo una estapa bastante triste, que ya te digo que no lo quiero mencionar. Fui detenido, fui golpeado, y fui preso con la Policía Nacional. Una pila de besos. Me han detenido arbitrariamente, y no me han golpeado, pero sí me han maltratado. Me han reprimido, me han detenido con violencia.